Hola a todos el día de hoy le vamos a entregar algunos tips para realizar la poda del nogal en plantas adultas. Antes que todo deben usar los implementos de seguridad para evitar cualquier accidente durante la labor. Para la poda deben ubicarse frente a la planta, zona donde esta recibe la mayor exposición de luz durante el día. Una vez identificado este lugar deben ubicar la rama en la planta que está haciendo la mayor cantidad de sombra al interior de ésta. Esta rama debe ser cortada desde la base con el objetivo de evitar de que salgan nuevas brotaciones desde los tocones. Las otras ramas que deben eliminar en la planta son aquellas ramas secas o que hayan sido atacadas por escamas o conchuelas o eliminar la competencia al eje central. Una vez realizados todos los cortes de poda, estos deben ser pintados con pasta poda para evitar el ingreso de hongos de madera.